Estos son los grandes músicos que demuestran su calidad Esa Arepa Joel Evangelista Esa batería Abel Poquillaury Que ya está su chocherita, Alfredo Truceos Tú mismo eres o rizo de Tolca Bamba Taquitaico y taquitaico y flor diamante de talla caza Tauri Bamba, Plaza Chapinara Oye guacho culpinito ¿Y por qué tú me buscas? ¿Por qué me vienes siguiendo hasta mi casita? Si buscamos chiquitingo, no será conmigo Si buscamos chiquitingo, será acostumbrante Prima de tu cervecita, Rogiles Pérez Y esposa Juana Torres E hija, Rustita Pérez Dale, 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 dale así Dale, dale, dale así Oye guacho culpinito Y por qué tú me buscas, por qué me vienes siguiendo hasta mi casita Si buscamos chiquitingo, no será conmigo Si buscamos chiquitingo, será acostumbrante Esta famita Se llama chiquitingo, para que bailes corazón El amor que me juraste Todo era falso El amor que me dijiste Era una mentira Tú querías, chuker, muda Amor de una noche No hay razón para quererte Vete y el demonio ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante, Flor Diamante de Talla Caja Porque tú eres la mejor Todo el Perú lo dice ¡Corean tus canciones! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vito evangelista! ¿Y qué dice Gerson Pérez? ¡Dale! ¡Dale así! ¡Dale así! ¡Dale así! ¡Dale así! ¡Ya! ¡A la 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 la! ¡A la la la! Gracias.